Música Aquí queridos televidentes, señoras y señores de El Canal 8, El Canal Popular El canal que está dentro de Piedecuesta y Santander, claro que sí Aquí originamos para ustedes, señoras y señores, todos los que llegan a la sintonía de El Canal Preferencial El Canal de Boda, el canal que todos ustedes están a la expectativa de ver para conocer el palpitar de las noticias Que a diario se presentan aquí en Piedecuesta, en Bucaramanga, las noticias que genera también a nivel nacional Que no son tan buenas, pero qué se le puede hacer Ya lo que fue, fue De manera pues que, para qué le vamos a buscar por los laditos mejoría Cuando las cosas comienzan mal, pues terminan mal Pero eso es a raíz de preparación Eso es a raíz de conocimiento Eso es lo que pasa Y eso es lo que sucede Ejemplo Aquí no más Claro que esto es nacional El transporte vacío Metro línea Primero Todos a la expectativa Uy, ahora sí Llegaron con bombos y platillos Y a regalar tarjetas Yo recuerdo y lo digo porque estuve allá Hasta conociendo y transmitiendo Hablando con la gente a ver qué opinaban Los directivos, en fin, no pues Como apenas se daba La maravilla, lo mejor Y ahora Miren Fracasó Está aquí ni Ni empujando anda Ese es el mayor problema Y todo a raíz de Pronosticamiento Todo a raíz de Cuando se pronostica algo Y cuando se planifica Entonces Lo que pasó Se planificó Mal Y como se robaron la plata Ahí está Que Ni para un lado Ni para otro lado Nadie quiere empujar ese Proyecto Y ahora Con la salida de El ministro De transporte Que vino acá Que vino acá Les prometió Pero él Verbalmente Nada por escrito Entonces Para qué Esas son las cosas Que usted tiene que saber Queridos televidentes Señoras y señores Don Pablo Rey Arrieta Me acompaña como siempre En el trabajo de cámara Aquí en la presentación Soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano Para todos aquellos Que anhelan ver Siempre Estos Plas Estos Tic Estas noticias Que flotan todos los días Palpitan Pero que usted Como yo Quedamos en Bambalinas Será que sí Será que no Como la que le voy a dar Y comienzo Con esta noticia Queridos televidentes Señoras y señores Que Pues No es Ni buena Más bien Tirando a Mala Y por qué Porque es que aquí Lo que debería hacer El gobierno Nacional Es Escuchar a los gobiernos Locales Y me refiero A Piedecuesta Florida Bucaramanga Girón Lebrija Y desde luego también Al gobernador ¿Para qué? Para que haya Un entendimiento Para que haya Un ajuste Y para que haya Una gobernabilidad Como la que Todos Anhelábamos Eso es Tiene que ser Así Y la noticia Pues Se la voy a dar Porque No es Ojo No es Como están diciendo Que ya Hoy lunes 8 de julio Sancionan A aquellos Que no Cumplan Con Lo que dijo La ministra Del medio ambiente Que le pasa Lo de Gustavo Petro El presidente Unas veces Si Otras veces No Quien sabe Yo no sé Si es que Sufren de Agnesia Ok Hola Se les olvidan Las jodas Entonces Escúcheme bien Aquí dijo La gerente O la Supervisora O la encargada De Esto de Tiendas En fin Que hoy lunes El que no Cumpliera Y que Esto de Desaparecer Del mercado Las bolsas Los plásticos En fin Toda clase Olvídese Escúcheme bien La noticia Yo le doy la noticia Tal como se la escuché A la ministra Del medio ambiente A esa tal Lo ama Yo no sé Ni se me graba El nombre de esa ministra Como sale muchas veces Ya dejó de meter las patas Ah Ahora no haya que hablar Habla como un loro Pero Bueno Esperamos que Todo lo que habla No es Verdad Y son conscientes Los ministros Porque ellos dicen No si todos nos equivocamos Si se equivoca el presidente ¿Por qué no se va a equivocar uno? Ah Entonces dijo la ministra Porque Estaban diciendo De que hoy Todo mundo Sellar Acabar Hombre por Dios Esto uno no tiene que hablar Con prepotencia Con orgullo Ah No tiene que hablar ahí con Odio Ah Rencor Entonces que Acabar esas empresas Más desempleo Más violencia Más guerra Más drones Más drones Con armamento Para acabar Todas las poblaciones Los que están usando Ahora la asistencia De la FARC Ah Ahora les cuento Una cosita Ay padre Y señor Es que aquí Pasan Suceden cosas Que Uno se lamenta Y se lamenta Por la niñez Por La tercera edad Por los abuelitos En fin Los abuelitos Que entienden No Los abuelitos Que ya comprenden Porque muchos Me han dado la razón Y muchos han hablado Conmigo Dice Don Gustavo Si Yo me gusta Escucharlo a usted Porque lo que usted Dice si Es verdad Claro Es que yo primero Tengo que escuchar Para que ustedes Me escuchen a mi Por que Porque a mi Me gusta escuchar Pero si me cierro A la banda Me convierto En un prepotente En un odioso En un Una persona Como Es que yo soy yo Y yo soy el que Y yo soy el que digo Y yo soy el que hago Y yo soy el que firmo Y eso va de parte mía Si yo quiero bien Y si no Se va A mi usted no me decide Ni usted tampoco El que decide Todas estas jodas Soy yo Y si me da la gana Lo voto Y que O la tan prepotencia Que prepotencia Atrevida Y eso es lo que nos tiene A todos Mal Entonces Mire Drástica La intervención De la ministra Del medio ambiente Pero Escúcheme bien Esto Todavía No Han decidido Si acabar Los plásticos Las bolsas Los Como es Estos Copitos Toda clase De plásticos Si acabar Los Y copor Toda esa joda Y bolsas Del aseo En fin Hay como Ocho Elementos Que Van a ser Intocables Entonces Que van a acabar El Solamente El que produce Las bolsas Bolsiplase Acaba Entonces Y donde Queda la gente Entonces La van a quebrar La van a sacar Del mercado Y los empleados Que Eso tiene que haber Una charla Una pedagogía Una integración No hombre Venir A sacar Citarlos A todos A decirle En que consiste El por qué Porque puede haber Un mejoramiento Claro Hombre Es que hablando Las cosas Se entienden Pero no Tajantemente No No con odio Dejen el odio Por Dios Vamos a Terminar O va a terminar No digo Vamos a terminar Dios me libre Por Dios Que estoy diciendo Ah Va a terminar Este gobierno Comenzó con odio Y a terminar Con odio Con prepotencia Con orgullo Eso que es Por Dios Entonces Acabar más empresas De las que Ya prácticamente Cerraron Y Se fueron Ese es el mayor problema Donde un gobierno Nacional Al contrario Lo que quiere es Demostrar Que soy capaz O demostrar La capacidad Que tiene Para gobernar A un país Rico Ya no es rico Ahora ya Es un país Violento Colombia A nivel Nacional No han visto Los resultados Los índices No han visto Todo eso Como está Colombia Y la mira Antes a Colombia La miraban Bien Ahora No pero a donde vamos No a Colombia No vamos No allá hay mucha delincuencia No Ahora nadie quiere venir a Colombia Porque es que aquí Hay dos gobiernos Y el gobierno Que está punteando Que está gobernando Es El gobierno De la violencia De los secuestros De los asesinatos De la guerra Los que le está ganando Al gobierno De Petro Ahora con drones Y estos drones Autorizados Por Estados Unidos Ahora le doy la noticia Bien para que me la entienda Entonces le termino Entonces la ministra Escúchame bien Hay Tres meses Todavía no No señora Eso que vayan a usted Y que Señora Me da Panecito Pero no me lo envuelve En esta bolsa ¿Por qué? Y si llega la autoridad La autoridad La policía El que llegue Tiene que tener Orden Ojo con esta noticia Que le voy a dar Porque la señora Señorita O la dama Más bien La ministra Del medio ambiente Hombre Es que Dijo Que el que no cumpliera Tenía Cincuenta y cien Uy por Dios Ah Lo sancionaban Lo multaban Cincuenta A cien salario Un mínimo Pero después Como que pensó No Yo no puedo hablar De esto Porque no estoy Autorizada Por el presidente Petro Y escucha Petro Y ahí si Sigo yo En la ruleta Que tengo De Que hay Para despedir A todos ellos Que hablan A su acomodo Y a todos Aquellos que no dan Resultados Entonces la ministra Como que Hombre Retrocedió un poquito De lo que estaba diciendo Entonces dijo Pero No es ya Hay tres meses Entiendenme Tres meses Van a charlar Van a pedagogiar Así tiene que ser A decirle Cuáles son Los que salen Del mercado Ah Yo Las bolsas De aseo No salen Hay muchos Que no salen Del mercado Pero para eso Tendrá que la ministra Del medio ambiente Eso ahora se va a prender Esta mecha Ustedes se van a dar cuenta Uy Dios mío Y esperamos Que este no sea El motivo Para que el presidente Gustavo Petro También la ponga En la mira Porque es que muchos Ministros Hacen lo que se les da La gana Sin consultar Con el presidente Cuando se da cuenta El presidente Gustavo Petro De lo que pasa De lo que está sucediendo Entonces ahí Él si se percata Y convocan A un consejo De ministros Y ahí si les dice Y por eso Lo señala Lo señala Lo señala Y el que no me funcione Y el que haga Lo que se le da Un momento Y eso es lo que está pasando Entonces ella retrocedió Un poquito Tres meses Soy yo Amigo de tienda Amigo del supermercado No Tres meses Tres meses De pedagogía Ojo De pedagogía No como ella misma dijo Habrá hasta Cierre de la empresa Cancelación No olvídense Así no son las cosas Lo dijo Y estoy hablando Tal como Aquí lo tengo La grabación de la ministra Del medio ambiente Y Los medios ya Esta mañana Anoche Ya estaban diciendo Los medios Porque ya hablo Por los medios Pero no hablo De todos De todos Los productos De bolsa De copor De Que van a salir Hombre por Dios Acaso es que estamos En un país Perfecto Hay otras cosas Que deben De ustedes De terminar De acabar Tajantemente Le voy a decir Cual Ay no Es así Me escacho Quedo yo mal Pero no importa La digo Tapándome Bonito Que desapareciera Terminara Terminara Tajantemente Se le da risa La corrupción Parece Algo engañoso Cierto Así es Pero eso era lo que debería Si quiere En estos dos años Buscarle el lado Perfecto A todo Nunca llegará El tiempo De la perfección El camino De la perfección Es arrecho Para llegar Y solamente Lo tiene Es uno solo El camino De la perfección ¿Sabe qué quiere Decirlo? Es perfecto En todo ¿Cómo? El rico Se es el más Le digo ¿Quién? El de arriba El Es el único Por el camino De la perfección Porque es el único Perfecto Solamente Dios Que usted me diga Que el hombre Es perfecto ¿Por qué? Porque tiene Uy no Está totalmente Incomunicado Usted con la Perfección Hola Entonces Debería ¿No? Esas cositas Acabar De lleno Tajantemente La violencia Pero eso Si no Porque Eso si Eso si Parece Como muchas Cosas aquí Locales De los Gobiernos Joden al Más pingo Al que no Tienen Y Parece de ahí Aquí no puede Usted vender Y si no Llama el camión Para que le quiten El producto Le quiten Los aguacates Le quiten Lo que está vendiendo Y la zorra La mande por allá Para los patios Para que se le daña Al agua y al sol Y vayan abajo Vayan Por ahí De la once Para abajo O de la diez Aquí le hablo Local De pie de cuesta A ver si son Capaces De recuperar El espacio Público Arrecho Cierto Ah bueno Es que la ley Es un pan Más pingo Pero no me quiero Extraviar Es que Ay Dios mío A uno le da como No rabia Porque rabia Le da a los animales Le da como Soberbia Ah Ustedes no han escuchado La canción de Silvia Y Villal Soberbia Diz que no Me quieres Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo Porque mis pasiones Son Así Escuche esta canción De Silvia Villalba Soberbia Hola Entonces Escúcheme bien Escúcheme bien Será esto Verdad Tranquilo Esto es No local Ni departamental Esto es Nacional Y nacional Tiene que decirle A ustedes A partir de cuando Ya ella lo dijo Y está grabado La sanción Multa Pero De 50 a 100 salarios mínimos El que incumpla esto Pero después dijo Pero Esto todavía no es ya Como muchos medios dicen Que a partir de hoy lunes 8 Mentiras de julio No mentiras Se da cuenta Mire yo aquí Trato es de tenerlos A ustedes Bien informados Porque repito Yo para darles A ustedes esta noticia Yo tengo que primero Ser humilde Escuchar Primero escucho Y ahí sí Así escuche bien O escuche mal Pero si escucho bien O escucho mal No es porque de pronto Uy Tengo los oídos Llenos de cera O Me están fallando No Si escucho bien O escucho mal Es de parte de usted Sí señor Porque usted No sabe si es verdad O no es verdad Primero Verifique Primero Consulte Para que dé la noticia A todo el país Y le estoy hablando de La rica que era Colombia antes Pero llegó este presidente Hola Queridos televidentes Señoras y señores Escúcheme Voy rapidito Porque si no se me va El tiempo Ya llevo como 20 minutos Pero a mí me gusta Explicarles a ustedes Todas las cositas Qué bonito es Sonreírle a la vida Todos los días Pararse Levantarse Sentarse en la cama Ver la luz del día Ver un día Hermoso Bonito No importa Que la calor Que la temperatura Pero va Va mermando Va mermando Yo me refiero es A la luz del día Y me refiero es A la salud Por eso yo siempre Les digo a ustedes Dele gracias a Dios Sonríale a la vida Que eso es lo más bonito No importa Hombre Las dificultades Que todos Todos tenemos Dificultades Claro que si Yo en estos momentos ¿Sabe qué? Yo tengo un dolor acá Todos me dicen Uy ese es el nervio siático Pero no importa Le pido a Dios Ah Y aquí estoy bien Claro hombre ¿Por qué? Porque tengo la salud Esto es un dolorcito Por ahí De pronto Descuido mío Porque yo me mojé Acalorado Claro que si Bueno Pero después les cuento Muchas cositas Cositas Y cositas Hola Ven te digo una cosa Esta es local Se la voy a dar El concejal de Bucaramanga Uy eso si que está recho Diego Lozada Diego Lozada Hoy en la mañana Abrió un debate En el consejo A El alcalde de Bucaramanga Que uy Esta que no se cambia Prepotente Y toda esa vaina Ojo con esa prepotencia Ya usted no le luce Señor alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Porque usted Conoce la palabra de Dios Ah Entonces claro Muchos no les importa Muchos llevan La 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 Debajo el brazo Y se suben a un tablado A predicar Pero bueno Después les explico Ay Dios mío Hola Y entonces A ver que pasó Porque desde enero El mismo congreso Solicitó eso Un debate Para las obras Que supuestamente Tienen suspendidas Ah Desde enero Las que dejó El gobierno que terminó Juan Carlos Cárdenas Quedó mal Quedó mal Comienzan bien Y yo no sé por qué La embarran Por no decir la otra frase No Hola Y entonces Vamos a ver Desde enero Pero vamos a ver Qué pasó Ah Y esta semana Con la ayuda de Dios Voy a tener A una dama A una concejal Y voy a tener A un polémico Aquí lo voy a tener Claro que sí Para que nos hable Qué es lo que pasa Con las obras De este señor Que se las pica mucho Y que cree que Está haciendo las cosas bien El alcalde de Bucaramanga Ay mi Andrés Beltrán Y lo tienen también Ah Después les cuento Otra cosita Y está Y está El alcalde de Bucaramanga El alcalde de Piede Uy están todos los alcaldes Hasta de Florida En el transcurso Más tardar el jueves Le doy Jueves o viernes Le doy esa papota caliente Bueno voy con el segundo tema Escúcheme bien Ya le dije No Mire tranquilos Esto Señores de supermercados Tiendas Qué más les digo No Mentiras Hoy Todo mundo Igual Tranquilo Si va la policía Señora Usted por qué Envolvió en esta bolsa Eso A partir de hoy Está prohibido Mentiras No Mira Y dieron Tres meses Le repito A usted Que acaba de llegar Tres meses Ojo Para que Ya están buscando El reemplazo Pero que esto Después la ministra Del medio ambiente Después que habló Echó para atrás un poquito Retrocedió un poquito Y Dijo De los 50 a 100 salarios mínimos De la persona Que no cumpla Pero que A partir de ya No Que hay Tres meses Para charlarlos Para charlarlos Pedacojearlos Y decirles a ustedes Cuáles productos Son los que salen Del mercado Pero no Hoy Ni siquiera La bolsa Aquí lo tengo Grabado Ya le dejé A varios La grabación De la ministra Por si le llega De pronto La policía O alguien ahí Del espacio público Esto no es cuestión Del espacio público Ojo Aquí No señor No señor Esto no le pertenece Tampoco al gobierno Ni a los alcaldes Ni a los concejales Ni a los diputados Solamente al gobierno Nacional Para que tengan Ustedes Ahí Muy presente Esto Y ahí guarden A los que le di La voz de la ministra Lo que dijo Entonces Es que Aquí de pronto Como yo siempre Les vengo diciendo A ustedes No les gusta Escuchar Habló drástica No Muy drástica Habló la Ministra Del medio Ambiente Hola Ustedes Escúcheme bien El nuevo ministro Del interior Juan Manuel Fernando Ay Dios Mío Cristico Comenzó Hoy Aunque Todavía No ha sido Posesionado No Todavía no se ha Posesionado No señor El ministro Del interior Todavía No Pero hoy Salió Y lo Rechiflaron Le dijeron Que no Le dijeron Que usted Puede salir En uno Dos Tres meses Y vuelve A decir Lo mismo Que el gobierno Está equivocado Está equivocado Con una nueva Asamblea Constituyente Eso le dijeron Al ministro Que reemplazó A Luis Fernando Ay Dios Es que cuando Es que cuando El Puma Blanca El presidente Los llama Entonces Y les Es que les Encomienda Que hagan Esta labor Primero Haga esto Mire a ver Que dice La gente Mire a ver Que dicen Los Grupos Políticos Los sectores Sociales Los sindicatos En fin Y les habla Primeramente Que todo De La nueva Asamblea Constituyente Y eso Es lo que Él está haciendo Hoy Ya salió Y ha recibido Es Rechazo Pero repito Todavía Ojo El presidente No le ha dado La firma Ni lo ha Posesionado A Cristo Que el Reemplazó A Luis Fernando Velasco Y Velasco También Ahora que salió Dijo lo contrario Pero espere Aquí Otra perlita Que le voy a dar A usted Nacional De los que Ya tiene Tiene Tres El presidente Petro Para Comenzar A trabajar Hoy Claro que El 7 de agosto Comienza Comienza Otra etapa Otra etapa Comienza El 7 de agosto Cuando ya El presidente Cumple los dos años Ya el 8 Rumbo A El tercer año De gobernabilidad Que no ha sido La mejor Y con esto Donde muchos Ya se pronunciaron Las empresas De plástico Ya Le mandaron Una carta Al mismo presidente De la república Porque el mismo presidente De la república No ha hablado De esto Claro que esto Hace rato está Pero No Porque tiene que ser Estas cositas Porque tiene que ser A toda hora Acabar la comunidad Acabar el pueblo Acabar las empresas Yo por eso le digo Sería bueno Que acabara Primeramente La corrupción Y eso es lo que Está pasando Ahora Ya Los convocó A los grupos Políticos A los sindicatos A los grupos Sociales A estos sectores El presidente Pero De El ministro El ministro El presidente Autorizó A El que reemplazó El ministro Del interior El que es Pero No lo ha Posicionado Vamos a ver Queridos televidentes Señoras y señores Estos son Cositas Cositas Y cositas Que le tengo A todos ustedes Aquí En el canal 8 El canal Que hace grande A pie de Cuesta Y Santander El que les hace La ronchita Y el que a ustedes Yo no sé usted Por qué viene Todos los días Siempre Vienen los dos Todos los días Pero bueno Aquí no se le cierra La puerta a nadie ¿No? Ah Esperamos que no sea Otro más de La hipocresía ¿No? Porque así son Parrandipócritas Hola Escúcheme bien Esto si es fatal Esa noticia Que le voy a dar Pero Se la doy Para que ustedes La conozcan Ustedes saben La violencia Que hay Esto no ha cesado Yo no sé Qué estarán haciendo Por qué se sientan Cuáles son los temas Hombre ¿Cómo va? Esta negociación Estas charlas De dejar La violencia De dejar El secuestro De dejar Los asesinatos De dejar El derramamiento De sangre inocente De dejar Hombre De secuestrar niños De matar Yo no sé Qué es De pronto Lo que hablan En esto De la paz total Y estos grupos Hizo la absente Trina El presidente Es Que por favor Respeten Los diálogos De paz A ellos no les importa Nada ¿Qué? Ahora con drones ¿Drones? Ay Padre y señor Mío No, 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 no Ay Hola Con drones Pero ¿Sabe qué? Varias familias Sufrieron En Argelia Por allá En El Cauca Pero El El general De la policía Afirmó Habló Y dijo ¿Será cierto Que hay un convenio Con Estados Unidos Padre Santo Para la Adquisición De Drones Entonces De manera pues Que ellos son los que están llevando Pero si hay autorización Entonces No pueden hacer Absolutamente nada Si hay autorización ¿No? Porque si no hay autorización Si la lleva Pero esto Le dio O va Para entrenar Estados Unidos A A las incidencias De la FARC ¿Cómo así? Hombre Por Dios ¿Qué estamos haciendo? Entonces Ahí les dejo Porque son drones Pero Con explosivos Entonces De manera pues Y ahí les dejo Esta noticia Les voy a dar una Que sucedió en San Vicente De Chucurí Aquí en Santander Muertos y heridos Dejó una cadida De una torre de energía En San Vicente De Chucurí Hubo muertos y heridos Pero Ahí se Pronunció El director De la gestión Del riesgo Y dijo Que iban a entregar Que iban a Mirar A investigar Bien ¿Qué fue lo que pasó? De ahí no salen ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Muertos y heridos Esto Que se cayó Una torre De energía ¿Pero qué habló? Ahí El encargado El director ¿Qué puede hablar? Una persona de esas ¿Tendrá conocimiento? No tiene conocimiento ¿Quién va a investigar? A ver ¿Qué fue lo que pasó? Porque Se vino Se cayó Esta torre De energía Ay Dios mío Vamos a ver Hola Hay una noticia Que es simpática Para Pie de Cuesta Y para todos los alcaldes Del área Hasta Para Esta Girón Florida Lebrija Bucaramanga Pie de Cuesta Pero esta noticia Se la confirmo Esta semana Porque es buena Es buena Es Escúchame bien De deporte Claro que sí Que quieren El mismo gobernador Y el mismo alcalde Ya tienen cita Esta semana Con A nivel nacional Para mirar Si Santander Reúne Los requisitos Para que sea Sede principal Ahí se la tiré De los juegos Nacionales No quería decírsela Porque todavía No está confirmada Pero ahí le doy Esta noticia Para Santander Será que Lo van a tener en cuenta Pero bueno Sería Espectacular Pero ellos Van a tener Primero Hablar con la comisión Evaluador A ver que dice Entre ellos Y los alcaldes del área Y el gobernador Se van a reunir Ojalá que sea Un hecho Con el ministerio Del deporte Juegos nacionales Ojalá Que Bucaramanga Sea Lo digo yo así No La sede principal Y ahí Está Sucede Piedecuesta Florida Bucaramanga Girón Y Lebrija Esto está Que se da Ahí le di la noticia Quería dársela por ahí El viernes Pero me adelanté A ustedes Para darle esto Espectacular Bacán Chévere Colombia Campeón La selección Colombia Campeón Bucaramanga Campeón También Y Santander Uy Con la sede Hola y se lo merece Claro que sí Con esta goleada Que le hicieron a Panamá A la selección Colombia Lástima que No aprovecharan Bien las cositas Por Ojo con esto Por El camino Legal Todo esto Tiene que ser Ahora ya Intervino la policía Para ver Esa falsificación Falsifican Billete Falsifican Trago En fin Y ahora camisetas De la selección Colombia Por Dios No Al contrario Dejen Que las empresas Surjan Hombre No se pongan Ustedes A falsificar Firmas De las empresas Que comenzaron Bien No Al contrario Ayudémosle Claro que sí Y si Piedecuesta Necesita una sede También Para vender La camiseta Original De la selección Colombia Y Bucaramanga Ambos campeones Digo que Campeón Porque con 5 ceros Ante Panamá Ah Vamos a ver el miércoles Ay Dios mío Hay mucho positivismo Hay fe Que es lo bonito Que es lo Hermoso La fe Yo por eso le digo a ustedes Hay que tener Fe Hay que Pensar Para hablar Pero cuando uno Eh Antes de hablar Tiene el positivismo Entonces El mismo positivismo Le da a uno La sabiduría Para hablar Y por eso Se habla cosas Positivas Ganemos Somos campeones No cree usted ¿Cómo? ¿Qué qué? Oye el otro Lo que me dice Que está como arrecho Vájase para allá Mejor porque Me contamina Hola Escúchame bien A ver Ah bueno Ya le dije De De lo de San Vicente San Vicente De Chucurí Si es bueno Es bueno Que la gestión Del riesgo Aquí en Santander Pues Comience a Investigar Que fue lo que pasó Que fue lo que sucedió A raíz de que Porque Muertos y heridos Hubo en esa caída De esa torre de energía En San Vicente De Chucurí Hola Otra cosa Le voy a decir A todos ustedes Ah Esto de la ministra Ya Ya pasó Lo de la ministra Eh Ahora lo que yo quería Decirles a ustedes Es La intervención Bueno Escúcheme bien Esta noticia Que les voy a dar Creo que Como el ministro Del transporte Está todavía Es que Los nombran Pero muchos No se han posicionado Entonces Todo esto que hay Queda En veremos Como Aquí están esperando Todavía La intervención Del gobierno nacional Para mirar Definitivamente Que van a hacer Con El transporte Masivo Y más Aquí en Piedecuesta Con Metrolínea Porque ya El alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Salió A los medios Diciendo que Está esperando La respuesta Nacional Que pero Por parte Por parte De él Si por mí Fuera Pues de inmediato A cancelaría Este transporte Masivo Que no le ha servido A nadie Lo ha dicho El alcalde De Bucaramanga Y no volvió A decir Escuche De los Treinta mil No treinta millones Treinta mil millones Que le va a intentar Que le va a No volvió A decir eso Porque está esperando Primero La respuesta Del gobierno Nacional Pero ahora Con este Si sí o no Con este Estire Encoge Del cambio De ministros Y ahora Con lo que habló La ministra Del medio ambiente Yo no sé Ahí que va a pasar Porque Por ahí un medio Como que la llamó No le quiso pasar Porque le replicó Las palabras Que ella Había dicho Así son las cosas Entonces Queridos Televidentes Señoras y señores Del canal 8 Del canal popular En esta semana Que comienza Ah O que comenzó ya Porque ya Está terminando El lunes Nos queda solamente Unos Horitas De la noche Y comenzamos Ya El 9 Comenzamos El día 9 De julio Hola Entonces Ahí todavía Está Eso En veremos Escúcheme Esta otra Noticia Que le voy a dar Esto ya es Local Local Ustedes Saben Yo le decía La semana pasada A ustedes De pronto Esta semana Les voy a refrescar A todos aquellos Que no conocen De El fallo Que Ganó ahí El El juez 15 Administrativo De Bucaramanga Esta semana Les voy a volver A refrescarle A ustedes Que no conocen La noticia Sobre Los retenes Operativos Sobre el decreto Que había Pero que Ni El mismo Alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Ni los alcaldes Del área Metropolitana Le Como se dice así En estos términos Le pararon Bolas a esto Lo dejaron pasar Y ahí Mire La llevan ¿Quién es? La misma El Comando de policía Los alcaldes Del área Metropolitana Y desde luego El Alcalde Jaime Andrés Beltrán Vamos a ver Esta semana Sale respuesta Sobre este fallo De Fue el 15 Administrativo De Bucaramanga Respecto A El Control Los Operativos Los retenes Que tenían que hacer Para acabar Estos Esta piratería Y Los Terminalitos Tanto Piedecuesta En fin Eso Con todo El gremio De aquellos Taxistas Les ganaron La demanda Y le metieron Un Desacato Yo ya le Había dado Esta noticia Pero ahí le refresco A muchos La mente Vamos a ver Esta semana Voy a mirar Con De pronto Con el mismo Gremio De taxistas Con el presidente En fin O me gustaría Con el Con el Fue el 15 A ver Que pasó Que sucedió Si Hay sanciones Hay demandas Hay multas O que va a pasar Porque ustedes Saben que en todo esto Juega un papel Muy importante El factor Villullo Entonces Con esto Tapan todo Hola Pero vamos a hablar También Y me gustaría Hablar con el alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés A ver Porque él propuso esto Y él no lo firmó Ni lo firmaron Los alcaldes Del área metropolitana Y ahí fue donde Ellos Fallaron Claro Aquí Está la noticia Todavía Como Digo al comienzo Flotando Queridos Televidentes Señoras y señores Pero Esto no es nada Todavía Escuchen Muy bien Así Hay un fallo Ellos siguen En el caso De pie de cuesta Tránsito Y movilidad Me lo ha dicho El propio comandante Gilberto Hernández Que esta semana Ya Ya el lunes Terminó O está terminando Pero siguen Los operativos Siguen los retenes Porque Ellos Están buscando Es Otra cosa Me ha dicho Gilberto Hernández El comandante De tránsito Y movilidad Aquí en Piedecuesta Que ellos No están Persiguiendo Al Conductor Del carro De la moto Que lleven A las personas Al barrio A Julanito A Perensejito No Que ellos No están Persiguiendo Eso Están persiguiendo Son aquellos Escúchame bien Que andan Sin papeles Sin documentos Personales Sin pase Sin licencia Y La moto Sin placa Motos Abandonadas Por eso a veces Las dejan por ahí Abandonadas Esas motos Entonces Queridos Televidentes Señoras y señores Siguen los operativos Los retenes Aquí en Piedecuesta Y muchos Porque a mí me han dicho Don Gustavo Felicite Porque yo Si Felicito A tránsito Aquí en Piedecuesta Ojalá que Sea todos los días Porque yo Dejaba La camioneta Ahí mal parqueada En el parque O por la carrera octava Y paquete Llegó la grúa Y la subieron Entonces Eso me dijo Señor Entonces queridos Televidentes Señoras y señores Ahí les dejo Esa noticia Para todos ustedes Para que se percaten Los operativos Siguen aquí En Piedecuesta No están persiguiendo Aquellos que llevan A Julanito A Perensejito En la moto No Ellos no están haciendo Los operativos Los retenes Por Prohibición De Motos No señor Ahí les dejo Esta noticia También para todos ustedes Señoras y señores Queridos Televidentes Del canal 8 Del canal Popular Hola Abajo Finalisto Finalisto Con esta noticia También local Y esto Ha dicho El alcalde Oscar Javier Santo Galvis Escúcheme bien Fue Ya Y se dio cuenta De lo que falta Abajo En el sitio Donde todos Lo llamamos El santuario El santuario Allá queda El mercado Del amarrado Ah Y él Ya En dos veces Hizo presencia La última Él me invitó No pude ir Lamento Alcalde Oscar Javier Santo Galvis Pero ha dicho Que Le va a inyectar Porque tienen que terminar Ojo La segunda fase Es que ni siquiera La primera fase La han terminado Ah Y ahí Escúcheme bien Ahí en la administración De Oscar Javier Santo Galvis Alcalde de Piedecuesta Hay un funcionario No le digo quién Ni Qué oficina Está manejando Pero Cuando estaba El gobierno Que terminó Y del gobernador También Ahí había un funcionario Donde se perdieron Escúcheme bien Tres mil No más Tres mil millones De pesos Y por eso No pudieron Terminar La primera fase Y hablando De la segunda fase Para el mercado Del amarrado Abajo Todos los lunes Entonces Oscar se percató El alcalde Y dijo Al presidente Al presidente De Galizán Augusto Espitia Le dijo Tranquilo Yo Lo que pueda Colaborarle Para la segunda fase Lo hago ahí ¿Entienden? Pero vamos a ver Hace 15 días Le dijo Ahora el próximo lunes Va nuevamente Voy a ver Si tengo El tiempo Para traer noticia De allá A ver Qué le han dicho A todos Los que manejan Allá El que va A vender A comprar El ganado Y todos los que manejan El restaurante Varios restaurantes Que hay allá Eso me parece Muy bien Y que De pronto Qué va a pasar Con el ICA Con esta expedición De licencia Para todos aquellos Que venden El ganado Queridos televidentes Señoras y señores Noticias Estas son las noticias Que salen flotando Para todos ustedes Y aquí Se la damos A todos ustedes En el canal 8 El canal popular Y se las doy Porque A mí me gusta Escuchar Y si a mí me gusta Escuchar Entonces Ahí está La verdad Y la realidad Pero cuando uno Da noticias Y no le gusta Escuchar Entonces Ahí es donde está El sin sabor De la noticia Será que sí O será que no Señoras y señores Don Pablo Rey Arrieta me acompañó En el trabajo de cámara Aquí en la presentación Soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano El registro Es el 2613 Del Ministerio De Comunicaciones De Colombia Somos El canal 8 El canal Que hace grande A Piedecuesta Y Santander A todos Que Dios los bendiga Sonríale a la vida Y denle gracias a Dios Y denle gracias a Dios